que sea por allá ah pero es que como dice esto lo va a bajar del todo del todo, del todo, del todo del todo, del todo, del todo del todo, del todo que sea una mujer especial ay normal ahora ponemos música después de la cinta porque después de la cinta porque todo el día voy a hacer películas o sea tu camiseta si, se saque el pecho mi amor desculpe que no me ha salido ay ya 20 personitas 24 ya ya quiero una mujer que sea muy especial quiero una mujer que lo sea hoy quiero muchas estrellas quiero que le pongan a ver estrellas no, no seguramente no para eso faltan unos días seguramente me van a poner a ver estrellas pero quiero muchas estrellas mi amor para eso faltan unos días niños quiero estrellas, estrellas, estrellas arranca pues mi reina si, 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 ya, acá no me ha salido a usted si, si, aquí ya ha salido bueno hola, 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 hola hola, hola, hola a todos ¿cómo están? esto acá está muy retraso a mí no me salen las personas ¿no? no nosotras somos hormiguitas tienda de regalos de Medellín Colombia yo soy Ale feliz, feliz, feliz como una lombriz de estar acá con ustedes lo único que tengo yo de lombriz es la felicidad todavía no tengo cuerpo de lombriz necesito dos cosas primero necesito que Ana me diga ay no, yo necesito tantas cosas si, Ana ya está inscrita en Bogotá Ana ya se inscribió Ana estaba inscrita a Lettering y ayer después de la noticia se metió al de empaque de regalos y necesito que Rose lo siento mucho pero yo necesito que vas y me des un abrazo sí, que rico era Rose sí, yo quiero que allí me dé un abrazo bueno chicos acá estamos acá estamos acá estamos es que usted pocas veces se pica Jenny, pero ¿cómo así? voy a llorar vea este sábado y domingo abril 2 y 3 estaremos en Bogotá ya estamos organizando preparando todo estamos en las inscripciones ya todos estos últimos días para que con cualquier medio estar con cualquier tarjeta sí menos la cica listo el día de hoy hace mucho no lo hacemos y ustedes saben que tengo una debilidad enorme con las letras y los dibujos hoy vamos a hacer una bestedaria hace día no lo hacíamos vea, vea vayan todas por hoja mientras hacemos los avisos parroquiales hojita y lapicero lápiz lo que tengan a la mano cuente que este fin de semana y noche vamos a estar en Ecuador es que la estoy aquí en la oficina escondida viéndolas padre ya fueron por hoja corran pues que vamos a hacer un abecedario hoja, hoja marcador, lápiz, lapicero lo que tengan por ahí muévalo ponga la mano ahí ponga la mano ahí ponga la mano ahí ponga la mano ahí así tiene lápiz, lapicero ay bendito a ver, lo veo cuente, cuente diga así o no no, no, porque usted me lo desbarata no, no tiene cita en el tintero tiene chico quien te quiera sí dime el nombre de ese chico Benjamín si ese chico usted quisiera este dedo te sonar y a ver pásalo ay vio ay brusky le sonó le sonó así me mata bueno vamos a hacer pues esta vaina baje lo bajo, lo bajo no, usted verá si lo hacemos a kilómetro y medio de distancia suavecito para abajo para abajo padre si eso es suavecito o era durito suavecito para arriba listo vamos a hacer un abecedario me dices madre si estamos enfocados como está la cosa siempre estamos enfocados la única desenfocada que es usted pero yo siempre estoy enfocada en lo que quiero en lo que voy y a lo que voy las que quieran los que quieran hacer este abecedario paso a paso conmigo yo feliz como una lombriz pero los que no recuerden que lo pueden mirar y apenas el live termine ya lo hacen hacen ven la A paran la B paran la hacen y así lo van cuadrando yo lo voy a hacer con Sharpie porque necesito que ustedes lo vean bien pero créanme que este abecedario si lo hacen por ejemplo con micropunta con algo más delgadito se ve mucho más delicado listo oíste mi amor ay no no me vas a contar un chiste ni me vas a amarrañar ay ya va a empezar no te voy a contar ningún chiste te voy a hacer una propuesta no 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 Ana ¿qué hora es aquí en Colombia? no yo no quiero propuestas yo no quiero propuestas yo no quiero propuestas no sabes yo no quiero propuestas yo no quiero propuestas yo no quiero propuestas pues es una pregunta suelta y loca si a las 9 de la noche hora colombiana les hacemos un video marcando nombres en Timoteo y en Leterio hágale pues ay la mirada que me pegó si las miradas mataran en Timoteo ya hicieron en Leterio en los dos para que la gente sepa en los dos en los dos en Leterio y en Leterio claro, listo vamos a comenzar es cuando se pronuncia de eso arrancamos pero bueno, salud la A y dice así con entonado acento espere un momentico pilas pues se ve la A de amor ah no, no, no la A de abrazo bajo en diagonal espérate yo voy a bajar más el celular hágale espérame chicos y ahora lo aplicamos recuerden que siempre hacemos el abecedario y aplicamos cualquier palabra cualquier frase para que vean como se usa que queda muy lindo bajo en diagonal acá dejo un espacio y bajo otra vez como en diagonal pero voy a dejar un espacio acá listo que voy a hacer acá hago línea derecha arriba línea abajo y línea abajo todas las líneas que voy a hacer en este abecedario en las puntas son totalmente derechitas no van en diagonal las de todas las letras son derechitas en este espacio como es un abecedario femenino voy a salir desde acá hago curva cruzo y que voy a hacer acá una flor miren hago como una U abierta esta flor la vamos a hacer en la mayoría de las letras vamos a hacer tres florecitas esta es una y uno dos y hago esta parte que vamos a hacer ya entonces punta punta vamos a llenarla de hojitas ustedes deciden en que parte de la letra hacen las hojas si solo en una parte en toda y si desean le hacen por ahí punticos o circulitos como la ven muy bien yo creo que nadie escribe aquí o sea que todas deben estar en la letra chicas usted por qué no nos escriben están haciendo el abecedario vea por ahí alguien preguntó que se necesita para formar un grupo en Costa Rica ahí escriba la ve un circulito pequeño y le hago así alrededor los pétalos esa es una flor de acá abajo derecho este es como el tallito de la flor y esta es la línea de la ve que voy a hacer salgo acá con una curva y acá hago que hojitas igual que en este tallito listo y lo único que voy a hacer acá es terminar la ve bien bonita ustedes ya deciden eso está muy bonito ustedes ya deciden dónde hacen si quieren después de este abecedario lo pueden pintar si quieren lo dejan así en negrito o sea ustedes pueden hacer ya la magia como ustedes desean para las personas que apenas están ingresando tienen papel que les estamos enseñando hacer un abecedario paso a paso y quiero estrellitas hoy es de antojadas desde acá desde la mitad bajo en curvita y hago esta parte de la C que voy a hacer acá otra vez la U como abierta voy a hacer esta flor otra vez y dejo un espacito acá y hago la parte de arriba de la C miren la flor que vamos a sacar acá que es la tercera flor que vamos a hacer saco el palito el tallito y hago una hojita a un lado una hojita al otro lado y mitad oh 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 listo pero eso está hermoso de verdad y vamos a hacerle las hojas si quieren acá en la punta pueden hacerle una hojita todo el mundo está haciendo todo el mundo está haciendo ahora miren esta recuerden que les dije que íbamos a hacer tres florecitas nada más entonces siempre vamos a estarlas manejando durante todo el abecedario listas con esta circulito la florecita porque no están dejando mensajes están concentrados si deben estar haciéndolo ahora miren desde acá como es el tallo es la barriguita de la D curva y llego acá ahora hago acá por encimita dejo un espacio y es como si fuera la otra parte de la barriga y acá simplemente la voy a cerrar que vamos a hacer acá miren saco como se acuerdan la florecita petalito petalito centro y ya hago las hojas como vamos miren niñas niños los estamos les estamos diciendo vayan 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 por hoja y papel que les estamos por hoja por la pincel hoja y papel dijo hoja y papel está muy loca que les estamos enseñando un abecedario hermoso femenino paso a paso la E bajo derechito voy a salir un poquito más rápido porque ustedes ya vieron como es la cosa hago la U abierta cierro la florecita que voy a hacer acá es un espaciecito y vengo y bajo acá viene la de la mitad y acá bajamos y hacemos esta parte que vamos a hacer acá las hojas y recuerden que donde ustedes quieran pueden poner esta flor miniatura se la pueden mezclar por todos lados y circulitos o punticos o sea eso ya es puro gusto de ustedes de todos somos ahí sí quiero pues decirles que sí deben hacer la letra bonita la letra tiene también su tip y deben hacerla bien linda línea miren la F la flor bajé acá salgo acá bajo acá simplemente saco y listo acá podemos volver y sacar la flor pequeña si queremos y o solo hojitas hoy a las 9 de la noche desde mi apartamento vamos a estar haciendo nombres las estamos invitando vean pues esta la G bajo en curva llego acá acá hago derecho derecho no decir ideas la U abierta y que vamos a hacer acá vamos a completar la parte de la G bueno yo necesito que parezca un momentico porque es que no sé si es que no están llegando no yo nunca voy a parar pregúntales si llegan los mensajes que alguien me diga si están llegando si están viendo que alguien me diga si no si no para saber si es que no están llegando los mensajes primera línea de la H pero acá sí veo mensajes pues acá yo le digo y miren lo que voy a hacer acá vengo en curva Ani mira y aquí no me están llegando y tun 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 entonces miren el tuyo tun 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 y acá deja un espacio deja un espacio derecho dice si perfecto ya le llegó no y hojitas ay padre mío Ani para un momentico puedes parar un momentico no pasa nada me dice padre mío grita y todo y que me quede tranquila ah lo puso ya vi que acá ya vi que le pasó listo ya veo los mensajes listo vamos con la I derechito la U abierta hago la flor este pedacito este pedacito y lo lleno de hojas quienes lo están haciendo conmigo J U abierta florecita desde acá el tallito es esta parte de la J dejo un espaciacito hago la parte de arriba y las hojitas oíste mi amor yo te iba te puedo hacer preguntas pero es que como todo te asusta todo lo que yo pregunto este me da pánico y no podemos parar en medio de la carretera y entrar a un pueblo entrar a una tienda de regalos cuando vamos para Bogotá y hacer un video desde allá vamos a hacer la flor acá bajo derecho recuerden que estas líneas van derechitas entonces vamos con las hojas o acá pueden también de pronto sacarle la flor pequeñita hermoso eso hermoso 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 y recuerden las bolitas los punticos donde ustedes quieran listo vamos con la L bajo derechito u abierta acá espacio acá vengo y subo y entonces ya ustedes ya saben cuál es el proceso vamos con la M miren pues derechito acá bajo hago como una V y le saco las dos alitas arriba ¿qué voy a hacer? bajo acá bajo acá dejo espacio acá voy a hacer una hoja y bajo miren que queda un espacio y lleno más de hojas y hago la línea bolitas tatatata y acá voy a hacer un petalito un petalito el de la mitad bajo y la remato si fuera yo la que estuviera viendo hacer este este a veces yo tampoco hablaría estaría embarazada haciéndolo ensayándolo N tallito pétalo pétalo el del centro voy acá saco línea saco línea acá donde bajamos derecho y acá subo hoja subo y hola Nacho ay Dios mío hola mi Nacho vino visita hola mamora y Bruno lo saca y vamos a hacer la segunda parte en esta parte de la N acá también si quieren le pueden hacer la línea listo vamos Nancy que me quede va muy rápido va muy rápido Nancy ¿en cuál letra vas? abuelas ya me habían dicho ah pero no hoy pero no hoy hoy sos el primero Cami gracias hoy Cami por Dios sigamos definitivamente Cami estamos en vivo Camilo esto es con un sharpie miren ahí mostrales el sharpie lo estamos trabajando con sharpie vamos con la oh Nacho estoy en vivo Bruno estoy en vivo vaya Nacho un golden ¿cómo le puede? y Bruno no puede oh voy a hacer el circulito Cami mira que estamos en vivo mira mira a ver tomese acá no se ve si se vio a verlo tome que si no lo ah si Nacho vea Nacho mire mire por acá por acá por acá por acá pero por acá mírela por acá por acá Nacho la situación está con gris mira lo vea lo vea lo vea y el amor mío Bruno vea ya chao se va Nacho se va Camilo se va a la visita adiós todos que estoy en un video en vivo oh y van la oh oiga que que video tan irrespetuoso velo 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 florecita Luna venga por acá florecita Jami sacalo pues que se está metiendo por debajo madre regáñelo que hermosura pero pasito con el niño perdón estas son las visitas estos son los amigos que consiguen en la vida déjenme decirles chao chao mis Belén chao sigamos después de esta flor voy en ese Nacho usted es muy lindo y Bruno muy celoso voy acá con la O y vamos a hacer Bruno lo saca y ya se entra como todo digno porque lo echó miren toda la información de nuestros talleres virtuales recuerden que son por Whatsapp tenemos más de 22 talleres niñas niñas bienvenidos a estos talleres estaremos en Bogotá este próximo fin de semana o sea en cuatro días estaremos dictando talleres en Bogotá los estamos esperando y en Ecuador estaremos el próximo o sea de este fin de semana a los ocho días estaremos en Ecuador no se pierdan nuestros talleres y movimientos listo Q U ¿cómo les parece este abecedario y Chico me les está pareciendo? cruzo acá y voy a sacar de acá otra flor pétalo pétalo centro y ojitos enseguida vamos a escribir utilizando este abecedario R listas vengo acá la pregunta que si se podría hacer en Fomi en Fomi claro ustedes pueden escribir en Fomi miren lo que voy a hacer acá deben saber que marcador utilizan para escribir en Fomi porque hay unos que no les va a pegar hay otros que se los va a absorber hay otros que se los va a regar entonces eso lo tienen que tener muy claro bajo saco la patica listo ¿cómo vamos? dicen que hermoso abecedario este miren pues está ese flor bolita circulito listo vengo acá abajo saco la primera parte la pego acá si dejo espacio y la termino y entonces acá ya sacamos las hojas podemos poner una acá ustedes ya se ponen locos creativos y hacen lo que quieren se ve hermoso ¿no? hermosísimo ahí sigo bien enfocada sigue muy bien enfocada le recordamos que estaremos en Ecuador en del 7 al 10 de abril del 7 al 10 de abril estaremos en Ampato Quito Guayaquil y Santo Domingo 4 estaremos visitando 4 lugares en Ecuador ya se inscribieron a los talleres U U vengo desde acá y acá subiendo acá abajo normal curvita y acá subiendo este lado paro dejo el espaciecito hago la flor subo y hago este proceso y ya la parte vayan pensando qué vamos a escribir qué palabra quieren que escribamos para que lo usemos listo U para la V bajo en diagonal subo en diagonal acá la mitad paro hago la U abiertica la flor y termino muy rico le quedó el café bueno vamos vamos con la W pillen pues vengo y hago acá la parte de la mitad una y dos subo entonces mírenlo ahí y hago hojita 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 subo y línea y acá subo y hago pétalo pétalo centro subo y cruzo como la ven oiga ya se llenaron ya empezaron que feliz día mamá o mami porque primera línea cruzo acá con la segunda vengo acá cruzando abro la U prun prun y ya acá es donde le damos el toque apoyaron feliz día mamá listo recuerden que hoy a las 9 de la noche vamos a estar en un live escribiendo nombres en Timoteo y en Lettering para que nos acompañen listo solo nos falta yeseta las voy a meter acá en este boquito para no hacer hoja entonces miren miren pues esta vengo acá en diagonal cortica bajo que voy a hacer acá pétalo pétalo centro y miren la primera parte de la ye y ya acá la segunda y divino no está muy bien y acá tiro las hojitas si quieren los punticos y vamos y vamos con la zeta vengo acá en diagonal subo a la mitad paro circulito florecita termino acá y termino acá verónica yo también oiga pues en este momento que pronuncias eso yo también me lo imagino eso de que era hermoso verónica dice me lo imagino bordado ay que bonito divino 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 bueno se los voy a voltear para que le tomen la fotito los que deseen el pantallazo me dicen si está bien ubicado y para que lo apliquemos escribamos una frasecita vamos a escribir Dios te bendiga que me parece muy lindo este abecedario para eso que te parece madre entonces escriba Dios te bendiga mamá pues para que metamos ahí mamá igual voy a usar diferentes letras recuerden que nosotros aplicamos los abecedarios que les enseñamos y los mezclamos oiga se ve espectacular no se ve divino listo vamos a aplicarlo recuerden que este live no se quita entonces vamos a marcar listo ahí Dios te bendiga mamá vea pero hablen no no es que yo estoy calladita porque mira que no dejan ni saludos ellas deben estar en mi perra casa ya escribiendo gracias gracias Ana circulito ya ira va a estar en ya ira de Bogotá olor ella se inscribe se inscribe en los talleres ya ira es tu piñalas vengo acá hago esto listo vamos a sacar esta vamos a ver cómo nos va a quedar pues cómo creen que va a quedar esta vaina hermoso quieren que le ponga colorcito si claro como así la pregunta sobra por ejemplo estas son cosas que las mandan a hacer y que uno no las puede hacer inmediatamente delante del cliente oceano lo que pasa es que esto es demorado y siento yo que que cuando uno lo hace con el cliente acá se siente más presionado de pronto por cuestiones de tiempo yo le recomendaría como que le dijeran no si quieres puedes pasar más tardecito yo ya lo voy a hacer dame tanto tiempo porque si uno no está toda hora haciendo esto por ejemplo si es un abecedario de los que les hemos enseñado por ejemplo este abecedario es nuevo para mí que uno tiene que estarse fijando qué va a hacer y el proceso es lento qué pereza hacerlo delante del cliente no es que me quede muy para que yo vea la verdad todo el mundo está diciendo que hermoso que hermoso trun trun ay qué pasó cuando termines ahí me permitís esto ya 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 la habíamos puesto ahí para que le tomaran la foto recuerden que el video no se borra pueden ustedes coger el video y empezar a hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo chicos no vayan a empezar qué marcador está usando porque es que ustedes para pintar unas flores si pintan eso con lo que tengan a la mano o sea esto si no es nada del otro mundo si usted no tiene nada los colores del hijo o sea del colegio nada con resaltadores yo lo haría con resaltadores con lo que tengan a la mano con lo que trabajen van a pintar este proyecto tan bonito pues a mí me parece divino bueno pati la verdad este es el diseño así no es cierto el diseño es el mayúscula pero como hemos enseñado tantos tantos abecedarios no es decirlo que le ponga las flores y las hojas otro abecedario que tenga mayúsculas y minúsculas y ya le organizan los flores ¿quiénes nos van a acompañar hoy por la noche en el live de nombres en Timoteo y en Lettering? y ese sí es conmigo ese sí es en mi casa ahí sí ahí sí vamos a cumplir no es cierto mi amor porque yo la tengo que amarrar la tengo que amarrar no, no tengo que hacer hogar qué tristeza miren pues qué bonito niñas del país que ustedes sean los invitamos a que compartan nuestra página en sus páginas es mucho silencio demasiado silencio en este live no, es que todos estamos concentrados le tomamos como todo lo que hace una pregunta por la tarde y transmisión sí y por la noche y transmisión sí y dicen wow bendiciones en los videos de Facebook pueden encontrar todo todo es que cuántos videos habrán en Facebook por Dios no es cierto cuántos cuántos vamos a hacer una cosa hagamos dos ay pero mi mamá sí es linda ajá dice gracias Ale por regalarnos esa idea tan hermosa ay con mucho amor vamos a ver nos los tengo dormidas Conchita sí pero entonces usted sí se duerme cuidando un león dormidas viendo esta belleza se duerme cuidando un león no ajá ajá cuidando un león ajá 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 ay eso es un resaltador ¿no es cierto? eso es un resaltador mire qué maravilla los que quieran aprender a escribir así este fin de semana estaremos en Bogotá luego estaremos en Ecuador y luego preparados otras ciudades que estaremos empezando ya a visitar otras ciudades Conchita como decimos acá a dormir donde la trasnucharon porque acá no fue acá no fue dice Conchita nos estamos fijando mucho que está súper bello no pero quedó lindo 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 miren lo que podemos hacer di madre eso yo pues no yo iba a decir que aprovechando todo lo que se sabe el abecedario que les enseñé hoy fue este si ustedes saben hacer timoteo miren acá les hice el mamá en timoteo si ustedes saben hacer lettering miren el bendiga en lettering el T en el script de lettering si ustedes quieren aplicar cualquiera de los otros abecedarios que les hemos enseñado lo van a hacer en los otros abecedarios que voy a hacer acá con esto que les enseñé de este abecedario podemos decorar facilísimo miren lo que vamos a hacer a ver pues a ver espere terminemos de decorar este para que quede que bonito para hacer así tarjetas y tenerlas listas para colocar a las anchetas perfecto pueden hacer y mejor dicho vender como locas dice Marri se puede hacer en bombas claro claro que sí dice Eva son maravillosos de las bendigas saludos desde San Lorenzo California una mexicana que lettering aprendí ciruela chavacano melón y onda no no dice no yo estoy embobada dicen por ahí Conchita dice que explicamos muy bien que somos muy lindas para explicar Marri está en Espinal Tolima bueno entonces lo que voy a hacer acá abajo en el mamá que dice en Timoteo es que le vamos a hacer una decoración simple con hojas y flores para que se vea que el proyecto quedó completo la verdad dicen que hermosísimo 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 pero que preciosura eso yo estoy diciendo todo 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 y Ana nos manda estrellitas para que vea pues Ana rosa entonces ahora lo que voy a hacer acá con el mamá es atravesar que vamos a hacer acá por ejemplo acá podemos hacer una de las florecitas que hicimos acá acá podemos sacar una hoja acá otra hoja yo esa idea la tendría otra hoja acá podemos sacar la flor que es abierta que hicimos allí hojitas yo habría tenido esa idea vamos a rematar acá con otra flor vamos a hacer más hojas acá podemos sacar otra de estas para que se vea que estamos trabajando con el mismo concepto del abecedario listo acá podemos sacar la pétalo pétalo abierta yo por ejemplo yo haría lo siguiente tendría esto marcado así no es cierto y dejaría el cartito aquí para colocar tu hija o tu hijo y el nombre me encantó yo también estoy con vos me encantó Dios te bendiga mamá mamá te amo para una mamá muy especial para una mamá hermosa que no vas a estar pero yo quiero que vayas y me abraces existe esa posibilidad dice verónica Dios mío de todo mi gusto es que es muy 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 bello miren pues que bellezas no les pareció hermoso a mí me pareció ya vas desprestándome varios días al derecho sí que se ve lindo chicos entonces ¿cómo va la cosa? ustedes ya le ponen sus toques su magia sus combinaciones se pasa de talento sí home recuerden que vamos a estar en Bogotá 2 y 3 de este fin de semana 2 y 3 de abril con 5 talleres hermosos lettering timoteo letras en foamy globo burbuja de colado con foamy y empaque de regalos moños y rocetones dice Conchita eso es un acabado perfecto y se realiza si eso está precioso se puede hacer como quiera y va a quedar siempre hermoso qué talento el que le brota a ustedes está muy lindo la verdad les ha parecido hermoso que muchas gracias por compartir chicos háganlo háganlo que el abecedario está espectacular recuerden que hoy por la noche vamos a estar en un live escribiendo nombres en timoteo y en lettering para que estén con nosotros un ratico es que me dolieron los ojos de la hermosura hoy a las 9 de la noche vamos a estar un ratico con ustedes y no nada pues trabajenlo miren que está muy lindo ahí les queda el video para que lo hagan paso a paso miren la belleza que se puede hacer ensayen frases escriban palabras bien bacanas ensayense con diferentes marcadores y que les quede bien hermoso ya saben que los queremos mucho mucho toda la información de los talleres en Bogotá que ya estamos en inscripciones toda esta semana y los talleres en Ecuador que estamos también en inscripciones solo por whatsapp listo y para los que no están ni en Bogotá ni en Ecuador y quieren aprender a hacer lettering o timoteo recuerden que tenemos 22 talleres virtuales disponibles y en los virtuales se les enseña super bacano y aprenden mucho que tal estuvo estuvo hermosísimo pues yo estoy hasta anonadada me quedé muda dicen que nos bendicen mucho y eso se les agradece se les agradece nos dicen que es un trabajo hermoso instagram hormiguitas arte youtube hormiguitas tienda de regalos no dejen de seguirnos compartan nuestros videos para que este hormiguero crezca muchísimo los queremos mucho eso ya le iba a decir está al inicio de la página listo chao 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 no dice elisabeth hola hermosa se debe tener algún conocimiento para aprender a hacer los diferentes no 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 tiene que tener sino ganas chao 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 chao